Celebran fiestas en honor a la Virgen de Candelaria. Con una semana intensa de actividades en honor a la patrona del lugar, la Virgen de Candelaria, la Colonia La Libertad de este municipio celebró su fiesta, informó Efraín Batres, organizador del Comité Profestejos. En medio de una inmensa algarabía a los asistentes, fue coronada Dora Ferrini de 15 años como la nueva señorita Libertad, y además fueron investidas Heidi Lorenzana de 16 años como señorita ganadero y señorita deportes fue para Ángela Guevara de 17 años, mientras que el título de señorita simpatía fue para Madeline Contreras de 16. La coronación e investidura se realizó en la cancha de básquetbol a un costado de la iglesia católica. Para esta actividad fue invitado especial el alcalde Jorge Rizo, quien coronó a la reina. José Ferrini, encargado del certamen de elección, dijo que éste se efectuó por medio de votos, los cuales fueron adquiridos por los pobladores del lugar. Agregó que todos los eventos organizados se hacen en honor a la Virgen de Candelaria, la cual se celebra cada año del 1 al 5 de febrero. Los vecinos del lugar manifestaron su entusiasmo por el concierto, peleas de gallo y desfile hípico realizado, así como los encuentros deportivos, donde el punto fuerte lo pusieron los veteranos de los cremas de comunicaciones, que dieron una exhibición de fútbol. Dora Ferrini, madre de la actual reina, indicó, desde la apertura de feria las actividades han estado muy bonitas y bien organizadas. Además, Efraín Batres, organizador, agregó, se ha hecho el mayor esfuerzo posible para que las actividades sean un éxito para el buen gusto de los pobladores.